sean a y b enteros positivos. Vamos a probar que si a por b más 1 divide a cuadrada más b cuadrada, entonces el número entero a cuadrada más b cuadrada entre a por b más 1 es un cuadrado perfecto. Consideremos a la siguiente ecuación, donde k no es un cuadrado perfecto. Supongamos que el conjunto de soluciones enteras a, b es no vacío, entonces vamos a tomar la solución a, b tal que el valor a más b sea mínimo y a sea mayor o igual que b. Si nosotros vemos esta ecuación con b un número entero fijo, podemos reescribir esa ecuación para a de la siguiente forma. Vamos a tomar como incógnita a x. Si nosotros ahí desarrollamos, obtenemos la siguiente ecuación cuadrática. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo son las soluciones de esta ecuación cuadrática. Por construcción, nosotros sabemos que a es una de las soluciones a esta ecuación de segundo grado. Vamos a llamar como c a la otra solución, pues recordemos que una ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Por las fórmulas de Vieta, nosotros sabemos que la suma de las soluciones de esta ecuación cuadrática es igual a este número y que el producto es igual a este número. De las igualdades producto de las fórmulas de Vieta, vamos a despejar c. De eso obtenemos que c es igual a estas dos cantidades. Vamos a ver cómo es c. Si c es igual a cero, entonces esto es igual a cero, de donde obtenemos que b cuadrada es igual a k. Pero como b era un número entero, entonces eso me estaría diciendo que k es un cuadrado perfecto. Pero recuerden que nosotros empezamos bajo el supuesto de que k no era un cuadrado perfecto. Por tanto, z igual a cero no es posible. Así que o z es mayor que cero o z es menor que cero. Veamos qué sucede si c es menor que cero. Si c es menor que cero, obtenemos esta desigualdad. ¿Por qué sucede esto? Recuerden que b es un número entero positivo y menos c será un entero positivo también. Pues recuerden que a y c son las soluciones de la ecuación cuadrática que mencioné anteriormente. Pero esa ecuación cuadrática tiene coeficientes enteros. Y como ya tiene una solución entera, esta solución c también debe ser un número entero. Y como c es menor que cero, menos c es mayor que cero. Entonces estoy multiplicando acá por dos números enteros positivos. Esa es la razón por la que esto debe ser mayor o igual que solamente k. Por tanto, cero que es igual a evaluar la ecuación cuadrática en c, va a ser mayor o igual que c cuadrada más b cuadrada. Pues acá arriba, si ustedes pasan el k restando al lado izquierdo, obtenemos que esto menos esto es mayor que cero. Es por eso que toda esta cantidad es mayor que solo esta. Pero claramente que esta es mayor que cero. Entonces obtenemos la contradicción cero mayor que cero. Es decir, este caso no puede suceder. Por tanto, la única posibilidad es que c sea mayor que cero. Eso me está diciendo que la pareja c coma b es una solución de esta ecuación, pues c es entero y es positivo. Entonces por la minimalidad de a más b, debe suceder que c, que es otra solución, debe ser mayor o igual que a. Así que obtenemos lo siguiente. Claramente b cuadrada es menor que a cuadrada, y como a es menor que c, a cuadrada es menor o igual que ac. Pero recordemos por las fórmulas anteriores que ac era igual a b cuadrada menos k. Pero esto no es posible, pues estaríamos diciendo que b cuadrada es menor que esto. Pero si notan, este número es estrictamente menor que b. Ajá, pues le estamos restando una cantidad positiva. Entonces llegamos a una contradicción nuevamente. La contradicción fue que c no es ni cero, ni menor que cero, ni mayor que cero. Entonces eso prueba que esta ecuación no tiene soluciones si k no es un cuadrado perfecto. Así que eso prueba lo que queríamos.